bienvenidos a mi canal hoy vengo con una receta de piña colada y esos son los ingredientes al final del vídeo les dejaré las cantidades exactas que utilicé para esta receta vamos a poner el hielo dos tazas una taza de jugo de piña leche evaporada crema de coco el ingrediente principal ron 4 oz 4 oz porque hay una beaker es 2 oz ok, es bueno ok, es bueno Ahora ponemos un pedazo de piña, una cereza, yo voy a poner 2 piñas y 2 cerecitas, se lo ponemos a la copa, vamos a agregar coco rallado al gusto, al gusto, a mi me encanta, yo voy a poner mucho, mucho coco, esta muy delicioso, y ahi tenemos 2 piña coladas, nos vemos en el proximo video amigos, chao pescao.